Y llegas a casa tarde y nadie te está esperando y escuchas un gran silencio Todo esto te hace daño y visitas algún sitio y miras a tu derecha y ella no está a tu lado Hace tiempo se ha marchado La vida que no perdona te dejó roto en el puente En el puente que separa lo que vive, lo que muere y tratas de conformarte La vida te lo depara, la vida lo corta todo y nada te lo repara Y sales de casa solo, y solo sigues andando No sabes ni dónde ir, el alma te está sangrando No sabes ni dónde ir, el alma te está sangrando La vida que no perdona te dejó roto en el puente En el puente que separa lo que vive, lo que muere y tratas de conformarte La vida te lo depara, la vida lo corta todo y nada te lo repara Y sales de casa solo, y solo sigues andando No sabes ni dónde ir, la vida lo corta todo y nada te lo repara No sabes ni dónde ir, el alma te está sangrando